Con una marcha y bajo el inclemente sol, familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción conmemoraron este 16 de agosto el primer año de formación del movimiento de víctimas del régimen. La marcha inició en la Plaza del Divino Salvador del Mundo y culminó en las cercanías de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos, ubicada en la zona rosa de San Salvador, donde representantes de MOVIR tuvieron una reunión para presentar los casos de personas inocentes capturadas durante el régimen. Activamente no dieron un plazo, dijo que iba a estudiar el tema y luego después se iba a comunicar con mi persona, que fue mi contacto que quedó para formar un equipo dentro del movimiento y si acudiera, ojalá pues estamos haciendo las cosas en el buen sentido del humor para decirles que no nos han dejado otra opción, sino que la lucha en las calles. A la fecha existe un registro de 72.000 personas detenidas desde la implementación de esta medida y según algunos defensores de derechos humanos, 3.000 son inocentes. Con imágenes de Dennis Argueta, este es un informe para la prensa gráfica.